hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir me van a acompañar a mostrarles el tour por mi casa y antes de comenzar quiero aclarar nada más dos cositas la primera es que esta casa no es mi casa propia es una casa que estamos rentando entonces pues ustedes van a ver a lo mejor algunos detalles que tiene la casa algunas cosas que podríamos hacer o mejorar y que por el momento por cuestiones de que no es mi casa cuando podemos hacer pero si hay cosas que podemos hacer y yo les voy a estar platicando en este vídeo pues qué cositas queremos hacerle a esta casa y la segunda cosa que quiero platicarles es el motivo por el cual hago este house tour y es que a lo mejor ustedes ya han visto mi casa en mis vídeos pero quiero como que haya un antes y un después porque se vienen algunas modificaciones son modificaciones sencillas como más de decoración pero quiero que ustedes vean cómo está mi casa antes porque casi no tengo nada de decoración entonces quiero que haya como un antes y un después de mi casa entonces ahí si quieren seguir viendo pues los próximos cambios y cositas y detalles que le pongamos a esta casita este pues las invito a que se suscriban y que vean los siguientes vídeos entonces vamos a que ya estoy aquí en la entrada de mi casa entonces les voy a mostrar desde la puerta de entrada toda la parte de abajo porque esta casa es de dos pisos entonces vamos a comenzar con la parte de abajo y ya después nos vamos con lo de arriba y bueno comenzando con este tour lo primero que tenemos es la puerta de entrada al lado una ventana y del otro lado una puerta que da un baño completo que está en la parte de abajo se los voy a enseñar más adelante pero antes quiero que vean el panorama general cómo se ve la vista general de mi casa aquí podemos ver todas las áreas que están en la parte de abajo que son sala cocina comedor y el baño también alcanzamos a ver las escaleras que van al segundo piso y desde la puerta tenemos algunos detalles que podemos encontrar como falta de pintura aunque la casa ya estaba pintada de blanco cuando nos la entregaron para renta de todas maneras tienen muchos detalles en las paredes tenemos la ventana con su persiana estas persianas ya estaban en la casa son tres en total aquí la podemos ver un poquito más de cerca me parece algo práctico y pues ya no tenemos que poner cortinas porque están las persianas lo siguiente ya es el espacio para la sala como ustedes pueden darse cuenta los espacios son muy reducidos y lo ideal yo sé que sería que tuviera muebles acorde al espacio muebles un poquito más pequeños ustedes se van a dar cuenta a lo largo del vídeo que mis muebles son bastante largos pero bueno tengo este sillón grande este sillón medianito por el momento no hay nada de decoración solamente tengo esa mantita y en las paredes pues está todo completamente blanco sin nada de decoración me encantaría poner cuadros y también cambiar los cojines de este lado enfrente tenemos la televisión en esta pequeña pared junto con la puerta que da para el baño ustedes se van a dar cuenta que está el cable así hacia la puerta ahorita les voy a platicar por qué pero por el momento aquí tenemos la televisión y como pueden ver también esta pared está completamente en blanco no tenemos nada más que la televisión la televisión está en un soporte que se puede mover podemos hacerla para un lado y para el otro y bueno la razón por la que dejamos la televisión hasta arriba es porque queríamos evitar el chocar con ella a la hora de subir las escaleras entonces por eso la decidimos poner hasta arriba ya que de esta manera no chocamos con ella en cuanto el enchufe la verdad es que no tenemos uno todavía tenemos que hacer uno el único que está aquí cerca es este apagador que es para las escaleras entonces tenemos pensado ponerle aquí un enchufe para poder conectar bien la tele y ponerle su canaleta para que no se vea mal por el momento está conectado aquí en el baño ahorita se los voy a mostrar esta es la realidad del pequeño baño que está aquí a pesar de que es un baño completo por el momento no lo utilizamos como tal les voy a dar una vista más o menos el baño si sirve pero tiene una fuga entonces necesitamos primero solucionar la fuga para poderlo utilizar por el momento no tengo nada de decoración ni siquiera tengo papel de baño porque hagan de cuenta que este baño está como cerrado hasta que se arregle la cuestión que les comento y aquí tenemos la extensión que da hacia el cable de la tele entonces bueno así estamos por el momento también del lado donde está la regadera tenemos por el momento esta tela como cortina para tapar lo que van a ver a continuación que por el momento lo tenemos como zona para guardar todo lo que tenemos pero que no queremos a la vista pero que no podemos deshacernos de él porque si lo necesitamos o lo tenemos que vender o sea es como el cuarto de almacenaje más o menos tenemos herramienta tenemos pinturas tenemos mesas tengo artículos de mi bebé que ya no utilizamos y pues muchísimas cosas que poco a poco se han acumulado aquí y que pues necesitan una organizada y a lo mejor otro lugar pero por el momento la realidad es que tenemos este baño como bodeguita y bueno saliendo del baño se me olvidó mencionarles que me gustaría hacer en esta parte un mini recibidor vi algunas ideas que puedo hacer en esta parte entonces en próximos vídeos creo que en el siguiente vídeo lo van a ver y pues voy a estar decorando un poquito esta pared antes de que empiece la temporada navideña aquí podemos ver las escaleras y también podemos ver la parte de abajo de las escaleras donde por el momento tengo un mueble este mueble lo utilizamos para poner cositas de mi esposo de su trabajo y pues una que otra cosilla también por ahí la tenemos guardada y también tengo aquí en este rincón unas cosas que tengo que buscarles un lugar ya les había comentado en otros vídeos tengo los garrafones de agua cajas de leche que por el momento aquí las tengo aunque ustedes ya me dieron varias ideas para guardar todo eso así que en próximos vídeos vamos a estar guardando todo esto en otro lugar aquí se puede ver más de cerca tenemos la impresora tenemos unos artículos de decoración de mi esposo que son sus figuras dinosaurios legos tengo un florero tenemos aquí cosas de este trabajo de mi esposo tengo aquí unos cuadros tengo incluso unos tenis en este momento porque los tengo que lavar entonces los puse ahí pero nada desde este punto volteamos y podemos ver el sillón de la sala el comedor y también el despachador de agua este despachador de agua pues se conecta a la luz por el momento lo tenemos ahí porque es el único enchufe que tenemos en esta pared entonces tenemos que hacer como un movedero de enchufes pero como si lo utilizamos mucho lo tengo en esta parte así es como se ve si volteamos hacia la sala que por el momento está mi bebé en la carriolita y bueno volteando hasta acá tenemos el comedor este comedor es también grande para el espacio para el tipo de casa es de seis personas de cuatro sillas y una banquita esta mesa fue un regalo de bodas así que no les puedo decir dónde lo compré más bien me lo hizo un tío que pues hace muebles de madera las sillas las mandamos a hacer para que combinaran con el comedor y pues por el momento lo tengo muy sencillo nada más tengo un florero tengo unos tapetitos o mantelitos individuales y pues ya lo tengo separado de la pared porque antes lo tenía de manera diferente tengo esas cortinas esas cortinas ya estaban en esta casa no las he cambiado nada más las lavé y las volví a poner entonces tengo que cambiarlas y este les cuento todo esto porque las que no saben yo tengo apenas tres meses viviendo en esta casa entonces todavía tengo muchas cosas que tengo que hacer aquí les muestra un poquito más de cerca el comedor y si volteamos podemos ver así la sala también las escaleras el espacio debajo de las escaleras y también la cocina que ahorita vamos a ir más a detalle con la cocina en la cocina si unos días estuve ordenando mi despensa que son todas esas cajitas que ven allá arriba porque no hay mucho espacio esta cocina es verdaderamente mini les voy a dejar las medidas de la cocina y nada más cuenta con dos muebles que ya ven en la casa que son este y este donde está la tarja y lo único que yo traje fue mi estufa y mi refrigerador y pues toda mi despensa verdad pero en general es todo el espacio que tenemos por el momento no les enseño más de cerca la tarja porque tengo un poquito de trastes sucios pero pues esta es la realidad quería ya grabarles el vídeo porque se viene el cambio de esta cocina la quiero pintar toda de blanco y quiero pues conservar esos muebles que ya están aquí por el momento en lo que hacemos el cambio de mi cocina eso ya lo estaré enseñando y platicando más a detalle en los siguientes vídeos por el momento pues nada tengo esas cortinas y estas que quiero cambiar para que entre más luz como ya me habían recomendado ustedes de este lado tenemos esto que ya estaba en la casa son llaves del agua está mi guante de cocina y también está este que es el apagador de la luz el enchufe algo así no sé cómo se llama y tenemos pues una repisa donde puse toda mi despensa está mi refrigerador es marca Mave no lo recomiendo me ha salido muy malo tengo apenas tres años con él y no no me gusta tiene muchas fallas la estufa ha salido buena pero la voy a vender próximamente porque pues según el plan que tenemos para la cocina pues no necesitaría una cocina o perdón una estufa tan grande en esta cocina por el momento este mueble tiene pues platos vasos y despensa y ahí lo tengo acomodado también tengo en esta parte como un poquito de encimera donde tengo pues la licuadora y cositas ustedes pueden ver que aquí está como mi vida normal así es como tengo normalmente la cocina y está la tarja aquí en la tarja guardo pues las los sartenes las ollas top verse así ya les estaré enseñando más a detalle cuando estemos remodelando esta cocina con poco presupuesto si nos vamos a la sala así vemos el comedor y también la cocina también tengo esa puerta que ustedes alcanzan a ver esa puerta da hacia el pequeño patio así que ahorita vamos a ir para allá y bueno yo estando aquí en el patio les voy a dar una vista general rápida para después explicarles cómo es lo que tengo y qué me gustaría hacer así es como se ve este patio necesita muchísimo trabajo muchísima inversión pero bueno por el momento tengo mi lavadora con su funda para lavadora porque se puede mojar tengo el lavadero tenemos productos de limpieza grandes que están nuevos y los pongo abajo del lavadero ahorita tengo cosas por limpiar por lavar tengo el boiler ese boiler si lo utilizamos y ya estaba en esta casa tengo esta repisa que pusimos en forma provisional para poner mis productos de limpieza todo lo que es jabón y todo eso tengo mis ganchos también para atender la ropa y pues ya de este lado tengo el tanque de gas está el tanque de gas está un bote con tierra porque aquí hay mucha tierra como pueden ver el piso de tierra está por el momento ese bote que tener limpiador multibusos que también pues no sé dónde más ponerlo y este bote grande que es donde almacenamos agua porque últimamente pues está yendo mucho el agua entonces ahí almacenamos agua porque esta casa no tiene tinaco como pueden ver hay mucha tierra siempre se me mete mucho la tierra tengo esta palma que así estaba tal cual como ustedes pueden ver cuando llegamos a esta casa tal cual así está necesita podarse necesita arreglarse como pueden ver en el patio está toda la jaula para protección del patio para que no se vayan a brincar tengo mis lazos para atender ropa y pues ya nada más queda de este lado el bote de basura las cositas de limpieza como el trapeador el bote para trapear la escoba la comida de mis gatitos y aquí me gustaría ponerle pasto en todo el patio para evitar que se me esté metiendo tanto la tierra pero pues es un proyecto que ya les estaremos compartiendo cuando lo hagamos ahora tenemos las escaleras y muchos detalles aquí en las escaleras ustedes van a estar viendo la parte blanca necesita volverse a pintar porque está muy manchada y lavarse súper bien esas escaleras en la partilla de las escaleras está completamente en blanco no tenemos absolutamente nada y subiendo tenemos este mini pasillito que nada más conecta a las dos puertas de las dos habitaciones la primera habitación que les voy a mostrar es la habitación de mi bebé que es la habitación que ha sufrido más cambios porque ya la estoy transformando les voy a dejar aquí un corto vídeo de cómo estaba antes y pues ustedes pueden ver cómo está ahora ya llevamos un avance estamos pintando acabamos de pintar perdón las paredes les hicimos este diseño de florecitas estos cuartos tienen su closet de madera con puertas que se deslizan y pues nada está la cunita de mi bebé que más bien es su camita es de esta estilo Montessori la pedí de madera entonces así la tenemos por el momento está su colchón sus cojines los más grandes y ya estoy próxima a terminar la remodelación de esta habitación entonces en unos próximos días va a estar ya el vídeo completo de toda la transformación también este cuarto tiene su persiana y también está esa parte que le hice a mi bebé para poner aquí pues unos cuadros el solecito y pues darle más decoración a este cuarto aquí tenemos la puerta al baño que está en la parte de arriba está en este cuarto me gustaría que estuviera en el otro cuarto que es el de nosotros pero pues así está la distribución de esta casa bueno vemos aquí la entrada al baño y ahorita vamos a entrar a él para que lo puedan ver mejor este baño pues no lo tengo muy decorado que digamos pero pues es el que utilizamos entonces sí tenemos algo de cositas tengo ahí una toalla tengo también una resistencia para calentar agua porque se está yendo muchísimo el agua entonces la mayoría de los días nos toca calentar agua está el espejo tengo también esta canastita con el papel de baño y toallas femeninas también tengo pues el baño su bote y está este lavamanos todo esto está tal cual así venía en la casa puse ahí una canastita para poner este la pasta de dientes y jabón para manos y de este lado está la cortina en la parte de la ducha donde tenemos la regadera y pues todos los productos de limpieza esta cortina es de Miniso la compré ya creo que hace un año y pues aquí nada más tenemos esto los shampoos jabón y las esponjitas de baño y bueno ya para casi terminar con este tour tenemos el otro cuarto el otro cuarto o la otra habitación es la habitación de nosotros aunque por el momento también duerme mi bebé con nosotros porque todavía no está listo su cuarto además de que me falta enseñarla lo primero que vemos es un espejo este espejo pues lo tengo aquí colgado también tiene un closet exactamente igual al que tiene el otro cuarto donde está mi bebé aquí tenemos pues nuestras cosas de mi esposo y las mías en el otro está lo de mi bebé tengo aquí el bote de la ropa sucia lo puse en este cuarto tengo también este mueble que es el tocador o peinador pero por el momento tengo aquí muchas cosas aquí organizadas más o menos no me encanta cómo se ve pero bueno luego estaremos remodelando está el ventilador mis bolsas que estoy utilizando actualmente está la televisión aquí en la pared y también tenemos que arreglar esos cables que ustedes alcanzan a ver aquí están las toallas maquillaje más maquillaje y en esta canacita está pues que los peines desodorantes y todo eso que utilizamos todos los días está de este lado ya enfrente la cama con su mesita de noche y el colechito de mi bebé o cunita que todavía duerme ahí a veces aunque siempre se acuesta aquí y después acaba acá en la cama mi cama como pueden ver está ahorita muy sencilla pero bueno este cuarto también tiene su persiana al igual que los otros cuartos que funciona de la misma manera y si volteamos esta es la vista que tenemos del espejo en la mesita de noche y la cama y la cunita que la cunita próximamente ya la vamos a quitar pues para ya pasar a mi bebé a su recámara tenemos aquí en la mesita de noche que da del lado de mi esposo nada más una lámpara los controles y pues nada esta es la vista les enseño un poquito más de cerca la cunita de mi bebé es un colechito un poquito más grande pero de todas maneras ya le queda justo a su medida por eso es que ya la vamos a intentar pasar a su recámara entonces así se ve el cuarto desde esta esquina la verdad es que este cuarto está muchísimo más amplio que el otro por eso es que lo elegimos como nuestra recámara y el otro se lo dejamos a mi bebé aunque sí me gustaría que el baño estuviera de este lado pero bueno creo que eso es todo la casa tiene muchos detalles que poco a poco vamos a estar arreglando aquí les muestro un poquito de las tomas de cómo está la pared y bueno pues hasta aquí voy a dejar este video ya con la última habitación espero que les haya gustado mucho este video y haberme acompañado a ver el antes para próximamente ver el después de esta casa espero que quede muy bonita va a ser todo con poco presupuesto porque pues así está la cosa van a ver varios DIY porque la mayoría de las cosas las voy a estar haciendo yo y mi esposo entonces espero que les guste este video y los próximos nos vemos en el siguiente video que Dios las bendiga adiós y